Y el saludo va para el compa, el doy Alberto, aquí en Santa María, California Y el saludo va para el compa, el doy Alberto Y saludamos también con mucho cariño a la familia Toribio Y a la familia Santos, que radican allá en Nuevo Vierno, y en Dintel, Washington ¡Ánimo, paisanos! Koshini yo, da kikubiyo, ne te acuyo dichi, nasa yondiñe Koshini yo, da kikubiyo, ne te acuyo dichi, nasa yondiñe Kwan do kikubiyo, ne te acuyo, ne te acuyo dichi, kwan do kikubiyo, ne te acuyo dichi, nasa yondiñe Kwan do kikubiyo, ne te acuyo dichi, nasa yondiñe Mísicali, nonsa yondiñe No hay lluvilo yo, no te toco yo Cuando quinto, y tequila lo Naco yo, y antes yo visí Cuando quinto, y tequila lo Naco yo, y antes yo visí Para toda la gente de Tlapa Guerrero ¡Héchanle canes! Naco yo, y antes yo visí No soy un diñe Tanacubillón, y cocavillón Y antes yo visí No soy un diñe Tanacubillón, y cocavillón Y yo, y antes yo visí No soy un diñe Y yo, y antes yo visí Y yo, y antes yo visí No soy un diñe Y da el saludo Para la gente De Loma de la Flor Oaxaca No soy un diñe 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 Gracias por ver el video.